Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la mesa redonda sobre cooperación internacional y concertación de políticas para la infancia en temas de inmigración. Nos toca a nosotros la sesión complicada, que es la de después de comer, y además ya me han avisado que no podemos alargarnos mucho, con lo cual vamos a ser un poco concisos. Yo voy a ser mala, les voy a pedir por favor la máxima concreción y en cualquier caso vamos a intentar, eso sí, dejar un espacio para que luego podáis debatir y preguntar a los ponentes. Vamos a empezar con Ariadna Alonso, de la Fundación Pérea Tarrés, que ha hecho el estudio sobre el caso de Marruecos. Con que esto es uno de los estudios que forman parte del proyecto de libro y todo, vamos a dejarle media horita, mientras los otros ponentes van a tener 20 minutos y si acaso ya luego volveremos a las preguntas y todo. ¿De acuerdo? Muy bien, Ariadna, todo tuyo. Buenas tardes y muchas gracias. Espero ser lo suficientemente atractiva para no dormir a los asistentes. Como se ha comentado esta mañana, se ha presentado el estudio de caso de Colombia y en mi caso voy a presentar el estudio de caso de Marruecos. A lo largo de esta mañana también hemos visto cómo los niños, niñas y adolescentes de alguna manera siempre han formado parte de los movimientos migratorios y su participación y su implicación viene siendo habitual a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia. Hasta ahora, la mayoría de estudios que se habían realizado solo tenían en cuenta los países de destino, los países receptores, pero me parece muy interesante también esta nueva mirada que estamos poniendo desde hace relativamente poco hacia los países de origen. Me gustaría pensar que a partir de ahora los estudios sobre movimientos migratorios van a ser desde una perspectiva transnacional teniendo en cuenta esta importancia. Cuando Fundación Carolina nos encarga a finales del 2009 esta investigación, nos parece muy pertinente porque la mayoría de estudios que se estaban haciendo hasta el momento sobre migración parental se estaban haciendo particularmente en América Latina. Casi no hay bibliografía en nuestro país sobre África. Por lo tanto, me parece muy importante que empezar a mirar también hacia África. Y en el caso de Marruecos es absolutamente pertinente porque es la nacionalidad que tiene un número mayor de residentes legales en nuestro país. Bueno, el trabajo de campo lo hicimos en el año 2010 en la ciudad de Tánger. El objetivo, al igual que en Colombia, era vislumbrar los cambios que se producían en los hogares de estos niños, niñas y jóvenes desde la perspectiva subjetiva de los discursos de los menores. Como vais a ver a lo largo de mi presentación, la mayor parte de la información cualitativa se refleja desde el punto de vista de los menores se refleja desde el punto de vista de los menores. En el trabajo de campo se realizaron 27 entrevistas a hijos e hijas de familias inmigradas que vivían en Tánger y que tenían uno o dos de sus progenitores en España. Las edades de estos chicos oscilaban desde los nueve años hasta los 19 años. 15 eran chicas y 12 eran chicos. A lo largo del trabajo de campo, cuando vimos que la información ofrecida por estos chicos y chicas no era suficiente, se complementó con entrevistas a sus cuidadores principales, al igual que entrevistas a otros agentes que tenían cuidado de estos chicos. De estos 27 chicos y chicas, en 18 casos, el progenitor migrante era el padre y en ocho era la madre. Y solo en un caso, los dos progenitores fueron los que emigraron hacia España. También es importante recalcar que como resultado de alguna manera de esta investigación pretendíamos hacer una primera identificación de cuál era la realidad para después poder implementar el conocimiento de esta realidad a buena parte de las políticas de cooperación que se están llevando a cabo en Marruecos. Yo soy antropóloga y creo fuertemente en lo que es la antropología aplicada y creo que la investigación es un instrumento absolutamente pertinente y fiable para poder ayudar a lo que es el bienestar de los niños y niñas que en estos momentos están en Marruecos. Bueno, como comentaba, en estas entrevistas se analizaron diferentes variables. Una de estas variables fue la percepción económica que tenían estos chicos y chicas sobre lo que había implicado la inmigración en sus vidas. Marruecos es el cuarto país actualmente en el mundo beneficiario de remesas a nivel mundial después de México, después de India y después de Filipinas. Por lo tanto, es un país que recibe buena parte de los ingresos de los inmigrantes que están fuera y esto es una parte muy importante de su Producto Interior Bruto. Y en este caso España es el tercer país desde donde se envían más remesas. El principal país es Francia con el 44% y el segundo país es Italia. Es absolutamente evidente en todas las entrevistas que hicimos con los hijos e hijas que los efectos de estas remesas en los hogares son evidentes, son obvios y afectan directamente a los beneficiarios, generando un alivio inmediato para estos. Los niños nos hablaban particularmente de mejoras en la alimentación, mejoras en lo que tenía que ver con vivienda, mejoras en lo que era la compra de material escolar, etc. Pero también uno de los aspectos importantes que destacamos es que seguramente debido al panorama de crisis global se identifican un aumento de las situaciones de inexistencia de remesas. Hay muchos chicos y chicas que están en Marruecos que tienen a su padre o a su madre en España que en estos momentos no están recibiendo a las remesas por parte de sus progenitores. Y por lo tanto esto se ve repercutido directamente en su vida diaria. En este sentido, como también se ha comentado a lo largo de la mañana, existe una parte, un grupo de personas, de migrantes, que están retornando al país de origen debido a que aquí no pueden encontrar trabajo. Y por otro lado también me gustaría comentar, más tarde lo voy a comentar un poquito más detalladamente, que en algunos casos cuando el progenitor migrante emigra hacia España se produce una ruptura radical con el hogar familiar y un abandono de sus funciones de sustento económico. Esto es así porque el progenitor emigra hacia España, de alguna manera crea un nuevo hogar en España con una segunda mujer y este primer núcleo familiar que estaba en Marruecos pasa a desaparecer de sus funciones de sustento económico. Por lo tanto, hay algunos chicos y chicas que de alguna manera reciben esta situación. A nivel de la organización de la vida familiar es evidente que la inmigración de un progenitor o de los dos progenitores comporta una transformación en el funcionamiento de la estructura familiar y conlleva una gestión de estos cambios en los que intervienen varios agentes. De alguna manera, la gestión de esta transnacionalidad tendrá mucho que ver con si la persona que emigra ha detentado unas responsabilidades importantes antes de la inmigración. De alguna manera, si la persona que emigra es una persona que en sentido de calidad, la frecuencia del cuidado que brindaba a este menor era muy intenso, la inmigración de esta persona se va a notar mucho en el hogar de este niño o niña. Pero si en cambio la persona que emigra era una persona que no detentaba su función ni su rol de cuidador de una forma efectiva, esta inmigración no se va a notar tanto. En el caso de Marruecos, había una diferencia radical según si el progenitor era el padre o era la madre. En general, en el caso del padre, cuando emigraba, la madre era la que se mantenía como cuidadora, pero en el caso de las madres emigrantes, el padre solía delegar su responsabilidad en terceros, mayoritariamente en la abuela paterna. Y esto sí que solía implicar un cambio importante en la vida de estos menores. Cuando hicimos todo el trabajo de campo, nos dimos cuenta que el impacto de esta migración parental no podía olvidar de alguna manera cuál era la organización cultural de la gestión familiar que había en Marruecos antes de la migración. De alguna manera, las pautas culturales de la parentalidad en los países de origen son importantes porque son estructuras que pueden ayudar a minimizar esos impactos. ¿Qué pasa en Marruecos? En el caso de Marruecos, la estructura de familia extensa árabe permite de alguna manera minimizar el impacto de la migración de los padres y de las madres. ¿Por qué? Porque la familia extensa, en primer lugar, se concibe teniendo en cuenta la residencia patrilocal, que esto significa que cuando se crean nuevos matrimonios, en general, se desplazan a vivir a casa de los abuelos paternos. Por lo tanto, cuando es el padre el que migra, no hay un cambio de residencia para el hijo o la hija. Por lo tanto, el impacto es menor. Y por otro lado, también me parece muy importante destacar que la estructura de familia árabe tradicional es extensa. Por lo tanto, los lazos de ayuda, los lazos de soporte, las funciones de sustento de la red social ya venían funcionando hasta el momento. Por lo tanto, esto es algo que después de la migración parental continuará funcionando y seguramente minimiza de alguna manera este impacto que pueda tener la inmigración de los padres. Una de las propuestas que nosotras queríamos hacer en relación a diferentes actuaciones e intervenciones que se podrían hacer desde la cooperación internacional o desde ONGs o entidades que están ubicadas en Tánger y que atienden a esta población, es que creemos que sería interesante que pudieran desarrollar todo lo que ya lo están haciendo en estos momentos. Programas sobre la crianza y educación infantil de apoyo dirigidas a las cuidadoras. Porque muchas veces estas cuidadoras, como veremos más adelante, se sienten desbordadas y les faltan elementos para gestionar esta transnacionalidad. ¿Qué pasa con lo que tiene que ver con actividad escolar o rendimiento escolar? Cuando entrevistábamos a estos 27 chicos y chicas, que era nuestra muestra, la mayoría de ellos expresaba y manifestaba que les gustaba ir a la escuela. La mayoría de ellos había ingresado en la escuela pública marroquí a partir de los seis años y de alguna manera el rendimiento escolar es para el padre o la madre emigrante uno de los aspectos fundamentales de seguimiento y cuidado que tiene que tener la persona cuidadora que se mantiene en origen. Es una de las mayores preocupaciones. Por lo tanto, hará un esfuerzo muy importante en legitimar al cuidador para que siga y cumpla estas labores escolares de los hijos e hijas que se quedan en Marruecos. ¿Qué pasa? En los casos en que son las abuelas las cuidadoras de estos hijos e hijas. En la mayor parte de estos hogares, las abuelas que entrevistamos eran analfabetas o tenían niveles académicos muy bajos, por la cual no podían acompañar ni hacer el seguimiento de estos menores en lo que a tareas escolares se referían. Por lo tanto, muchas veces había terceras personas como hermanos mayores o primos o vecinos que ayudaban de alguna manera a las tareas escolares. Pero cuando estos primos o estos hermanos salían del hogar porque contraían matrimonio o se movían de ciudad porque, por ejemplo, inmigraban, estos chicos y chicas dejaban de tener a nadie que pudiera ayudarlos en las tareas fundamentales de la escuela. Por lo tanto, nos parece también muy importante poder promover los programas de apoyo y refuerzo escolar. Esto es algo que en Tánger ya se está haciendo por parte de las ONGs locales y por parte de las ONGs españolas y de otros países de cooperación. Pero viendo esta realidad, nos parece muy importante continuar contribuyendo a este aspecto. En el sentido del apoyo emocional y la autoridad. En varios estudios sobre la temática de la migración parental existen como dos posturas de alguna manera contradictorias. Por un lado, hay una buena parte de la literatura científica que da cuenta y que de alguna manera afirma que la migración parental, por descontado, afecta a nivel emocional a los hijos e hijas. En cambio, hay otra parte de la literatura que dice que hay otros factores, aparte de la migración parental, que de alguna manera pueden afectar al desarrollo normalizado de estos hijos e hijas. Cuando el padre o la madre migrante se va a otro país, evidentemente la autoridad se ejecuta por parte de la cuidadora. Y de alguna manera el padre o la madre desde el país de destino legitima al 100% la labor de esta cuidadora en lo que tiene que haber a normalización diaria que normalmente se articula a través de estos pactos y amenazas. Como comentaba antes, tanto la escolarización como la preocupación por pasar demasiado tiempo en la calle son dos de los aspectos que implican mayores gestiones de autoridad en el caso de las cuidadoras. Y muchas de ellas, cuando las entrevistábamos, tanto a madres como a abuelas, verbalizaban sentirse estresadas y muchas veces desbordadas por la situación. Y en muchos casos también reconocían que desempeñaban de alguna manera esta responsabilidad de forma deficitaria. Esto se notaba mucho, sobre todo, cuando los hijos e hijas alcanzan la adolescencia, en el cual es un momento que surgen muchas tensiones, muchos conflictos y que muchas de las cuidadoras tienen verdaderas dificultades para gestionar. Pero también me gustaría comentar los casos en los cuales los hijos e hijas viven una situación de riesgo social, por ejemplo, y el padre o la madre al marchar a España, estas cuidadoras consiguen articular relaciones muy positivas y relaciones afectivas que otorgan mucha seguridad y mucha confianza a estos hijos e hijas. A pesar de que el progenitor migrante esté en el país de destino, esto no implica que desaparezca absolutamente su capacidad de autoridad. Es decir, seguramente, y esto lo hemos comprobado, aquellos progenitores que antes de la inmigración mantenían lazos de confianza y autoridad eficaces continúan manteniendo dosis de autoridad también de la migración y desde los países receptores, de alguna manera, lo articulan y lo ejecutan. Dos de las propuestas que queríamos hacer, también para aquellas entidades que están trabajando en terreno, en los países de origen, se referían principalmente a programas de acompañamiento psicológico para las cuidadoras, porque, como os comentaba, verbalizaban en muchos casos que estaban desbordadas, y después programas de soporte terapéutico para los hijos e hijas abandonadas, que son hijos e hijas que han perdido a su padre o a su madre en el proceso migratorio no porque hayan fallecido, sino porque los padres, una vez inician y se desplazan al país de destino, rompen absolutamente con la relación con sus hijos. Por lo tanto, la transmisión de sufrimiento y dolor que nos llegaba a través de las entrevistas era realmente terrible y creemos que es importante que haya un acompañamiento en este sentido. Iré muy rápido porque me ha pasado que quedan cinco minutos. Yo sí que quería decir que los discursos ante la inmigración por parte de los hijos son diversos, no son ni mucho menos homogéneos. Existe, por una parte, un grupo de hijos e hijas que comprende las decisiones de los padres, agradece y se solidariza y, de alguna manera, visualiza los beneficios que esto comporta en su propia vida, pero, por otra parte, también hay un grupo importante que no entienden por qué la migración de sus padres se ha realizado, culpabilizan a su progenitor y tienen verdadero resentimiento. También creemos que es importante, de alguna manera, desarrollar programas de sensibilización y formación, no solamente para romper con muchos de los estereotipos y estigmatización que tienen estos hijos e hijas, sino también para poder construir en positivo esta migración parental. A nivel de los discursos de reagrupación, la mayoría de chicos y chicas manifestaban su voluntad de ser reagrupados, a pesar de que también verbalizaban tener cierta angustia e incertidumbre ante un futuro que desconocían. También a lo largo de las entrevistas se constataba, tal como comentaba Claudia por la mañana, que vivían múltiples intentos fallidos de reagrupación, es decir, que en múltiples momentos sus familias les habían advertido que iban a viajar a España, pero que después, en último momento, no había sido posible. Por lo tanto, esto también lo vivían con una cierta angustia. Y, por una parte, también me gustaría constatar que, en algunos casos, la tramitación de la residencia legal de los hijos e hijas no implica automáticamente una reagrupación familiar. Esto es importante porque yo creo que en el campo transnacional las familias juegan sus estrategias y generan múltiples formas para poder moverse en este campo. Por lo tanto, habrá un grupo de hijos e hijas que las familias han considerado, desde los países de destino, que seguramente facilitar que los hijos e hijas permanezcan en el país de origen, de alguna manera beneficia a su bienestar. Y, de hecho, estamos trabajando ahora con una investigación sobre hijos e hijas de familias inmigradas aquí en España y esto lo constatamos día a día. Es decir, hay muchas situaciones muy precarias. Los padres y las madres trabajan largas jornadas laborales, por lo que habría que empezar a pensar si, en algunos casos, no es mejor que haya hijos e hijas que se queden en los países de origen y no que se active esta reagrupación familiar. Bueno, esto me lo voy a pasar, a ver si no voy a tener tiempo. A nivel de conclusiones, la primera conclusión, que me parece obvia, pero me parece importante destacar, es que los hijos e hijas de padres inmigrantes en los países de destino no responden a un parámetro único. La realidad es muy heterogénea y es muy diversa. Por lo tanto, esto es fundamental a la hora de construir nuestras investigaciones. También me parece muy importante destacar que la migración parental por sí misma no constituye un factor de riesgo, sino que hay que tener en cuenta también múltiples variables y otros factores que, de alguna manera, pueden incidir en el bienestar de estos hijos e hijas. Y también me parece importante poder visibilizar aquellos casos de hogares reconstituidos con éxito. Creo que tenemos que traspasar esta idea de que la migración parental solo conlleva riesgos y solo conlleva aspectos negativos. También hay que empezar a mirar desde otro punto de vista y, de alguna manera, hacer patente estas situaciones de riesgo. Y, para acabar de forma muy rápida, cuatro recomendaciones. La primera recomendación es que aquellos programas gubernamentales que van dirigidos a la protección de los hijos e hijas de familias inmigradas se deben pensar y conceptualizar en términos generales de protección a la infancia y no particularmente única y exclusivamente a los hijos e hijas de familias inmigrantes en los países de origen. Porque, si no, lo que vamos a estar reproduciendo son ciertas desigualdades en los países de origen y, de alguna manera, en algunos casos, buena parte de la sociedad ya los ve como ciertos grupos privilegiados porque son beneficiarios de las remesas. Por lo tanto, es importante también para romper con este estereotipo. Por otro lado, también creo que las políticas migratorias de control de flujos deberían flexibilizar las medidas para la residencia legal de los hijos e hijas de familias inmigradas e incorporar y facilitar otros mecanismos como visades temporales o visados anuales puntuales en el tiempo para poder permitir esa transnacionalidad y ese contacto con las familias. En estos momentos, las políticas migratorias son tan rígidas y tan estrictas que están afectando a la frecuencia y al contacto que tienen estas familias transnacionales. Por lo tanto, creo que hay que abrir un poco más esta mirada e incorporar nuevos elementos. Una tercera recomendación sería que los gobiernos de los países de origen deberían poder garantizar, de algún modo, la responsabilización parental de los hijos e hijas que permanecen en origen, sobre todo en aquellos que no detentan una tutela efectiva, es decir, sobre todo en aquellos padres y madres que han emigrado a España y se han olvidado prácticamente de sus hijos e hijas. Y por último, para acabar, a tener en cuenta que la migración se mueve en el campo transnacional. Por lo tanto, la gestión de las reagrupaciones de los hijos e hijas debería incluir una intervención social y administrativa coordinada desde los países de origen y desde los países de destino. No puede ser que los hijos e hijas que son reagrupados, por ejemplo, puedan llegar en cualquier momento del año. Si tienen que estar escolarizados, ¿por qué no coordinarnos y que puedan llegar en julio, por ejemplo, para que puedan tener dos meses de integración o de facilitación con la cultura española y después facilitarles su entrada en el colegio? Creo que es muy importante que empecemos a pensar en protocolos transnacionales de seguimiento de los menores. Es decir, en el campo transnacional se mueven los capitales, se mueven los objetos, las personas también se mueven. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo de trabajar de forma transnacional. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos conseguido una cosa que es la foto general sobre la situación del impacto de la inmigración en los hijos e hijas de los migrantes en el caso de Marruecos. Yo creo que, por ejemplo, es interesante reflexionar si las recomendaciones que se han hecho son generalizables o en el caso de Marruecos tienen mayor sentido. Lo digo porque, por ejemplo, coordinar origen-destino en tema de seguimiento de expedientes académicos parece bastante razonable. En cualquier caso, la temporalidad en el flujo en caso de países latinoamericanos, por ejemplo, parece un poco más compleja de gestionar. Pero lo digo así como reflexiones. Vamos a bajar ahora el detalle a cómo de esta foto sobre un país con el que España tiene especial relación migratoria podemos hablar de cooperación internacional en los temas de la gestión de los flujos migratorios cuando impactan especialmente en las políticas relacionadas con menores, con infancia, con juventud. Le paso la palabra a Luis Jorge Garay, al que vamos a excusar porque se va a tener que ir un poco antes de que acabemos. Y en cualquier caso, nada, tenéis su currículum en las carpetas. Yo creo que lo más interesante es esta capacidad de mezclar el expediente académico con el trabajo en las organizaciones internacionales que siempre da una perspectiva plural y diversa que estaremos encantados de compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Fundación Carolina por haberme invitado a participar en este proyecto que ha resultado, creo, para los partícipes muy interesante y también por estar hoy aquí con ustedes. Yo voy a tratar de variar un poco lo que está en el capítulo porque tarde que temprano, pues, algunos interesados lo podrán leer y más bien me voy a aventurar con base en el capítulo hacer algunas reflexiones aún en medio de la crisis sobre las funciones de un Estado democrático de derecho, la migración y el futuro que nos espera o que podamos crear que es diferente. Bueno, en primer lugar, la cooperación internacional es parte de las políticas de relaciones internacionales de los países. Es por ello que en sí mismo es entonces una política pública que es una de las características o rasgos distintivos de la acción pública contemporánea en la globalización en este campo de las relaciones internacionales. En ese sentido, es importante entender entonces cuál es el papel de los Estados o qué han tenido los Estados respecto al modelo de inmigración y cuál es la economía política de la inmigración a la luz de estos Estados nacionales de derecho. En primer lugar, si bien es cierto, hay que reconocer los avances que ha habido en algunos campos de las políticas de cooperación relacionadas con la migración que van desde el ordenamiento de flujos migratorios, la regulación de remesas, costo de remesas e incluso avances relativos como es el co-desarrollo. Evidentemente, la política básica, nuclear, que hoy rige todavía sobre la migración internacional en el mundo es inmanentemente contradictoria contra el espíritu de tener Estados democráticos de derecho alrededor del mundo y de poder implantar debidamente las declaraciones de los derechos humanos y la internacionalización verdadera de los principios de derechos económicos, sociales, políticos y culturales. La razón fundamental de ello se basa en que el modelo de ciudadanía que está inmanente en todas las políticas de inmigración de los países del norte al sur se basa en un concepto de ciudadanía relacionado con nacionalidad y no con que limita seriamente la pertenencia de los extranjeros en territorio nacional. Aquí hay una paradoja muy fundamental. Por más de que se extiendan los Estados democráticos de derecho a nivel de cada nación, en la medida que haya migración, eso no implica que mundial e internacionalmente se esté profundizando el Estado democrático de derecho. Por el contrario, aún en ese caso ideal, idealista, se pueden estar profundizando simultáneamente la exclusión social y la diferenciación entre tipos de ciudadanía en el mundo. Y esa es la gran contradicción del modelo liberal y modelo neoliberal que hoy vemos en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿a quién compete? Avanzar seriamente en que las responsabilidades de los Estados no son las que se desarrollaron en el modelo westfaliano de Estados, sino en un modelo de los múltiples modelos post-westfalianos, en los cuales las responsabilidades externas de Estados nacionales van más allá de sus propias fronteras y de sus propios ciudadanos. Ese es el gran debate hoy alrededor de la migración. Ese es el fondo de la problemática de por qué hay compartimentos estancos que son las naciones para el tema de la migración, para no entrar en toda la economía política del modelo neoliberal de liberación de mercados y su contradicción que tiene con que el único mercado que no se libera precisamente es el de la mano de obra. Es decir, la puesta en cuestión al derecho internacional de trabajo de los diferentes ciudadanos del mundo. Entonces, en medio de esta crisis que vive el mundo y en Europa se siente con especial virulencia, pareciera muy paradójico estar planteando la necesidad de reconstruir, o de construir, perdón, y diseñar un nuevo Estado democrático de derecho post-westfaliano que tenga y asuma unas responsabilidades más amplias que las que hoy conocemos en el mundo. Pero como vamos a ver más adelante, es una paradoja inicial. Pero en el largo plazo, estructuralmente, un modelo post-westfaliano puede ser mucho más consistente con el modelo de globalización e internacionalización que se va reproduciendo en el mundo. Voy a poner dos ejemplos claros, obviamente discutibles y debatibles. En primer lugar, algunos antecedentes metodológicos y conceptuales. Uno, ¿cuál es la unidad de análisis de una política de cooperación y política internacional respecto a la migración? ¿Cuál es el sujeto de la política? No es el individuo. Como lo diría un modelo neoliberal o liberal, económico y sociológico del individuo, no es el individuo. Dada la caracterización que se va viendo y que hemos analizado esta mañana y esta tarde, cada vez más hay una unidad inseparable entre el individuo, la familia o grupo familiar. Porque, como decía uno de los colegas esta mañana, hay que reconceptualizar incluso el modelo de familia. Entonces, llamémoslo unidad es el individuo, familia o grupo familiar, que está en permanente transmutación. Segundo lugar, conceptual, es que no solo hay que rebasar la unidad, sino la temporalidad de la política. Dado que se trata de un proceso involucrado, diferentes generaciones, obviamente es un modelo o una conceptualización de una política intertemporal, porque ya se trata de varias generaciones a través del tiempo. Tercer lugar, en tratándose de un fenómeno de múltiples manifestaciones, motivaciones, efectos, impactos, y a muy diverso nivel, desde lo local, lo regional, lo nacional, lo transnacional, entre diferentes naciones, pues obviamente es un modelo simultáneo, intertemporal, intergeneracional, pero también, obviamente es espacial, interespacial. Y por lo tanto, las políticas y el análisis tienen que ser vistos en todas estas dimensiones simultáneamente. En primer lugar, entonces, dada esta conceptualización, ¿de qué se trataría una utopía realista dentro de estados democráticos de derecho? Primera utopía realista es, hay que romper con el modelo de demos de ciudadanía que impera hoy en el mundo. Habría que romper con ello, para hacer más consistente el modelo de liberación de mercados, de globalización como hoy conocemos, y el modelo de ciudadanía mundial. Es decir, un modelo más cercano a una declaración verdadera de derechos humanos internacionales. Entonces, ese, como lo dice de Lucas, Javier, con mucha razón, hay que romper este, y Zapata y otros autores, que romper con este modelo de ciudadanía, que es fundamental. En segundo lugar, hay que avanzar dentro del entendimiento de, en esta utopía realizable, de cómo es más compatible un modelo de esta naturaleza con un modelo de economía política de relaciones internacionales, que parta de la base de la diferencia de jerarquías, poderes, intereses y condiciones entre diferentes naciones, regiones y localidades en juego. En esas circunstancias, el ejemplo más clásico de qué debiera ser, o cómo podría desarrollarse un estado post-westfaliano, se refiere a la política de asistencia y protección social relacionada con la familia. El primer caso muy típico que viene a lo que estamos analizando. El día de hoy, en el mundo, en el mundo moderno, se está dando un proceso de redefinición práctica, empírica, de lo que se llamó la familia. Hay una desestructuración de ese concepto, no sólo en términos internacionales, cuando migra la madre, el padre, o quedan hijos en el otro lado, origen-destino, sino algo muy fundamental al interior de las naciones, que es la ruptura del papel tradicional que se le otorga al hombre y la mujer en el sostenimiento de la familia, en la prolongación de la edad de trabajo y en el cambio del ciclo de vida laboral hombre-mujer, que lleva que dentro del proceso de igualación de derechos e inclusión social entre género, que haya que redefinir el papel de asistencia social y del Estado para tratar la familiarización, es decir, el ciclo reproductivo y el ciclo productivo de la mujer, del hombre, y el papel de la futura generación, los hijos. En un modelo nórdico, como lo analiza Anderson y Spence, en un análisis muy interesante, que ustedes dirán, bueno, es un país nórdico y no somos, especialmente en el sur, no somos nórdicos, obvio, pero es muy ilustrativo, es que en una nueva política transnacional intergeneracional de atención, con una nueva concepción de familiarización que concilie mejor el envejecimiento, la inserción laboral de la mujer y el ciclo productivo laboral de la mujer, la mejor política social es tener una política de mayor desmercantilización del proceso de desarrollo del niño, a cargo de funciones de responsabilidad estatal, pero por provisión no solamente estatal, sino pública privada. Y es la mejor política intergeneracional para un Estado de estos, pensando en las siguientes generaciones, no en las de hoy. Cuando uno piensa en la política de migración internacional hoy, cuando la migración sur-norte, básicamente, se expresa en buena medida cuando hay una desfamiliarización, una ruptura estructural del concepto familia. Y cuando los migrantes provenientes del sur, en el caso, por ejemplo, de España, es para engrosar la fuerza de trabajo y generar riqueza, por lo menos en el ciclo ascendente, en España. Una política intertemporal, intergeneracional, en este Estado post-westfaliano del norte, en este caso España, hubiera sido o tendría que ser para responder al principio de derechos humanos y de distribución equitativa internacional e interna, haber tenido una, desarrollar una política más acorde con esa desestructuración familiar. Es decir, adoptar una política no procíclica, sino una política proactiva, que es diferente. Es decir, evitando y previendo el ciclo perverso que hoy vivimos en España, haber podido, en el periodo de una creciente aporte de valor agregado de la migración del sur al norte, en este caso España, poder haber aprovechado políticas como esta, de familiarización, que pudieran haber aportado a una adecuación mejor de la estructura familiar y de la reestructuración, una vez viniera la época de crisis como la que estamos viviendo hoy. Es decir, la política reactiva que hoy existe en el mundo, y el caso de España es el más típico, de que las ganancias en el ciclo grande de la migración en los países del norte no se revierten en beneficios sociales al sur en los periodos de crisis, tiene que ser atenuado con una nueva política que sea proactiva y que vaya directamente a los elementos distintivos de los procesos en este ciclo, en este caso la desestructuración familiar. Y este es uno de los temas que es clave, porque la política de cooperación, aún hoy día en crisis, tendría que estar pensando en consulta de cómo fue el cambio en la desestructuración familiar para poder tener una política de asistencia o de colaboración a la asistencia social mucho más funcional a esa estructura social, que se ha transformado, entre otras, gracias a la migración. El segundo caso, y me quedan tres minutos o dos, es el caso del derecho al trabajo, que va íntimamente ligado con el anterior. Es que la migración norte-sur-norte, que va por razones económicas y que va relacionada con el derecho al trabajo, tampoco se cumple en este modelo. El hecho de migrar hacia el norte, no le garantiza ningún derecho de trabajo al migrante. Por el contrario, al migrante tampoco se le aplica las cláusulas del derecho internacional, de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Es decir, porque se da una incorporación perversa del migrante laboral de bajo conocimiento en las economías del norte. Entonces, una de las preguntas es, en las épocas de auge en los países del norte, que logran apropiarse, en términos capitalistas, del excedente producido por la migración, la pregunta es, ¿cuál debiera ser, dentro de esta concepción, una manera más proactiva y generadora de beneficios intertemporales tanto para el migrante como para el no migrante en la política laboral relacionada con la migración? Y los estudios y las nuevas fuentes que analizan estos temas le sugieren a uno, de una manera muy contundente, que contrario a lo que se puede esperar, una política de prevalencia de derechos sociales y derechos humanos en el acceso al derecho del trabajo con una responsabilidad de última instancia por parte del Estado, tiende a generar más beneficios intertemporales e internacionales o transnacionales que una política que es reactiva y no proactiva como la que hemos vivido en los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que parte del excedente que genera los trabajadores sin los derechos del trabajo de los inmigrantes en el norte no fueron acumulados para que parte de ese valor agregado generado en el exterior pudiera ser revertido de una mejor manera en la periodo de crisis, tanto en los países de origen como en el país de destino. ¿Con eso qué queremos decir? Es cierto, estamos en crisis, estamos en una crisis del Estado de Derecho, del Estado de Derecho democrático que conocemos hoy en los países. Pero las nuevas corrientes del pensamiento muestran que antes que debilitar el Estado de Derecho, lo que hay que es ir adecuando los Estados de Derecho para profundizar sus responsabilidades en aquellos, especialmente en aquellos rasgos distintivos de las nuevas formas de la globalización y el desarrollo capitalista. Que contrario a lo que dicen o pregonan los contradictores, no se trata de un debilitamiento, sino un reforzamiento de actividades, de acciones y de responsabilidades claves, y de responsabilidades sistémicas en el funcionamiento de la economía global. Con esto lo que quiero decir es, en efecto, la política de familia e infancia está en el núcleo central de una política migratoria. porque cumple los requisitos fundamentales. Uno, del transnacionalismo. Dos, del intertemporalismo. Y tres, de la corresponsabilidad norte-sur, estamos refiriéndonos a esa en particular ahora, en aras de ampliar y profundizar la observancia de los derechos humanos a nivel global. Gran parte de los problemas de la política de migración es que los estados de derechos nacionales, sin una internacionalización de los derechos, no profundizan la democracia ni los derechos a nivel mundial. Por el contrario, promueven y profundizan la exclusión social entre países y al interior de países. Y por último, no solo es así, sino con unas políticas intertemporales, proactivas, que no sean solo reactivas al ciclo, y que busquen una justicia distributiva, en equidad, inter e intranacionalmente, van a ser más beneficiosas para tanto los países del norte como para los países del sur, como es el caso de las políticas laborales. Conclusión. Cierto. Hay que, así como se ha ido transitando en el enriquecimiento de la visión de las políticas internacionales, desde la mera concepción liberal dominante durante muchas décadas, hacia una efímera dominancia de la óptica de la economía política de las relaciones internacionales, se puede ir avanzando hacia una óptica constructivista, utópica, pero realista, donde logren predominar realmente los derechos, el esquema de derechos humanos, intergeneracionalmente e intranacionalmente. son utopías realizables que aún teóricamente y con la empiria que se conoce, debemos trabajar por ellas, no obstante la nubilación entendible de la crisis como vivimos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, porque creo que has puenteado sobre la mesa temas muy interesantes, como por ejemplo igual la necesidad de un debate supranacional a la hora de gestionar las migraciones. Pero luego hay muchas cosas que a mí ya me generan como preguntas muy concretas de debate, porque efectivamente hay un modelo como es el canadiense en el que la entrada está regulada por la familia, nosotros vivimos en un modelo en el que la entrada está regulada por el trabajo, que quiere decir que si no hay trabajo no se entra, pero si se entra hay trabajo y hay derechos. Y esto me parece muy importante porque yo creo que uno de los debates que más me preocupa a mí cuando oigo hablar muchas veces desde la libre circulación de trabajadores es que hay que tener en cuenta que esto tiene que ir vinculado siempre a derechos y los derechos los garantizan los estados. Entonces me preocupa que abramos algunas veces debates que se parecen como complicados de gestionar, pero me parece muy interesante y espero que luego en el debate podamos entrar en ello con más detalle. Vamos a hacer ahora un poco la respuesta a cómo se gestiona desde la cosa pública la cooperación internacional en estos temas y entonces le voy a dar la palabra primero a Carolina Moyer, que es jefa de área de planificación sectorial de la Dirección General de Políticas para el Desarrollo del Ministerio Exteriores. Carolina. Por invitarme a este debate yo no sé si sabe pero ese es un tema que a mí personalmente siempre me ha siempre me ha preocupado siempre me ha interesado y en el que bueno pues yo creo que sí que tengo ya una cierta una cierta reflexión. Y yo voy a hablar de lo que yo creía que íbamos a hablar todos es que qué se puede hacer desde las políticas de cooperación al desarrollo en este tema y la verdad que me siento un poquito frustrada porque llevo todo el día y realmente poco hemos hablado de política de cooperación pero bueno yo creo que algunas cosas quizá todavía no hay suficiente reflexión. Entonces el primer punto es este está muy bien analizar quiénes son los hijos de los migrantes qué hacen cómo sienten cómo viven cómo perciben para efectivamente pensar qué es lo que debemos hacer desde políticas públicas que yo entiendo desde la política de cooperación al desarrollo como la primera política pública una política de Estado. Yo creo que sí me voy a referir porque en primer momento no pensaba hacerlo pero viendo además lo que nos ha dicho Ariana y todas estas recomendaciones de cara a las políticas yo me he quedado satisfechísima porque realmente desde el 2006 eso es lo que estamos haciendo es decir no hay que hacer políticas de atención dirigidas específicamente a los hijos de migrantes por supuesto que no es decir la política que estamos haciendo en Marruecos que nació además desde una reflexión muy de terreno muy de abajo muy de respuesta a un problema social de la mano de la de la Dirección General de Integración de Migrantes fue decir cómo contestamos a este reto a este problema social y ahí definimos esta estrategia global de apoyo a los menores vulnerables que no es una política de apoyo a los retornados como se nos ha criticado mucho porque no lo es es una política que intenta construir un sistema público de atención social a los menores efectivamente los podemos llamar riesgos de exclusión o en situación de vulnerabilidad y qué es lo que tiene yo creo de relevante y de novedoso esta visión primero parte de un estudio antropológico de quiénes son estos menores potenciales migrantes cuál es su situación cuál es su y ahí sí tuvimos la suerte de contar con una antropóloga que conocía muy bien el tema y que trabajó con nosotros con Mercedes Jiménez yo creo que esto es lo que le dio toda la riqueza a esta estrategia y empezamos a definir en base a los problemas que surgían de esta visión tanto de lo que era la situación de los niños como lo que era el análisis del sistema marroquí de entonces de protección que era absolutamente bueno como decir antiguo inadecuado un sistema basado en la beneficencia en digamos en la protección en base a grandes centros pero donde realmente no había digamos trabajo trabajo social con los con los chavales para intentar y luego muchos de estos centros en manos de asociaciones de beneficencia entonces yo creo que el reto que nos propusimos y la verdad que yo creo que algo hemos conseguido es cambiar este modelo cambiar este modelo ahí tuvimos bastante suerte dentro de lo complicado que son todos estos procesos de diálogo con los gobiernos porque nuestra política de desarrollo es una política que parte de una labor con los gobiernos porque tenemos claro que si partimos de un enfoque basado en derechos que es esencial en la política de cooperación eso quiere decir que los responsables de que efectivamente los niños puedan tener derechos son los los estados no es la cooperación al desarrollo nosotros intentamos acompañar intentamos promover intentamos ayudar dirigir encauzar a veces proporcionar los estudios que necesitan la asistencia técnica para ver por dónde tienen que ir para cambiar estos modelos pero realmente lo que era importante era cambiar este modelo ahí yo creo que también tuvimos mucha suerte en el 2007 hubo un cambio de gobierno con una nueva ministra Nusa Scali que es una mujer fantástica con la que ella enseguida entendió entendió el problema asumió un plan de acción que se había redactado con UNIFE un plan nacional que era muy bueno pero que no había forma de poner en marcha porque las instituciones de alguna forma lo bloqueaban pasando de un modelo asistencial a un modelo de las unidades de protección de la infancia que es lo que nosotros hemos apoyado desde el principio que no son grandes centros sino unidades de recursos absolutamente flexibles vinculados al barrio y vinculados a la atención digamos específica a cada academia por lo tanto yo creo que lo que conseguimos con la estrategia nos dimos cuenta de que uno de los problemas era efectivamente los que se van porque se van porque dejan la escuela fracaso escolar abandono escolar hay que trabajar en educación montamos programas en educación para incluso incentivando a las familias en determinadas regiones a mantener a los niños en la escuela a través digamos de ciertos beneficios etcétera calidad de la enseñanza una de las cosas que resulta evidente es que en Marruecos sí hay educación pero hay una educación digamos lo mismo yo diría muy poco moderna muy poco amigable para el para el alumno por lo tanto también había que ir trabajando sobre estos cambios que son cambios profundos pero yo creo que el desarrollo no se hace en dos días sino se hace planteando así este tipo de y bueno yo creo que otro de los factores realmente interesantes de la estrategia es que ahí conseguimos juntar todos los actores que estábamos que están todavía porque yo ya no estoy en la agencia pero que están que siguen trabajando en estos temas en Marruecos montamos un sistema de coordinación de las cooperaciones descentralizadas de las comunidades autónomas que todavía ahora cuando se cuando se reúnen lo primero que dicen que fantástico tener este foro porque esto no existe en ningún otro sitio aquí podemos hablar de temas que tenemos todos los mismos problemas pero tampoco tenemos este tipo de foro bueno pues esto lo montamos desde la agencia en base a la estrategia global conseguimos el apoyo de nuestras grandes ONGs y conseguimos convencerles de que ahí había una vía de trabajo muchísimo más integrado muchísimo más coherente que lo que teníamos antes es decir cada uno por su lado hicimos convenios con 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 bueno digamos varias de las grandes con una idea clara es decir cada uno que se dedique dentro de la estrategia al ámbito que realmente es donde puede aportar algo entonces uno de los temas por ejemplo era todo el tema de los niños de la calle que en Tangier pues es es uno de los de los grandes problemas bueno pues eso era el tema digamos que asumió o sea todo el tema de la protección contra la explotación laboral explotación laboral explotación sexual era otro de los temas muy delicados que ha trabajado también muy bien en esta en esta línea etcétera 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 una de los de las líneas de trabajo era formación del personal formación del personal y trabajamos con el INAS y al propio INAS que era el centro y tal le planteamos un modelo un modelo digamos también más más moderno de intermediario cultural de 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 asistente social que realmente tenga esta entonces trabajamos en formación trabajamos en sensibilización ahí yo creo de las experiencias más bonitas que yo he tenido de llamado co-desarrollo la gente que me ya sabe que me me pesa mucho pero co-desarrollo de verdad es decir asociaciones de inmigrantes de Valencia y de Cataluña que vinieron a trabajar con los jóvenes de Tanger para explicarles lo que es la migración qué es lo que pueden esperar qué es lo que no pueden esperar cuál es la realidad cuál es trabajando en los colegios de una forma realmente auténtica porque aportaban un discurso que yo creo que de otra manera no hubiera no hubiera llegado de la de la misma de la misma forma esta fue bueno lo montamos en el 2006 cuando en ese momento no teníamos muchos estudios sobre hijos de que sienten que tal pero partimos de un estudio partimos de un análisis diseñamos líneas juntamos actores planteamos programas y conseguimos yo al principio cuando monté la estrategia que era 2006 2010 yo dije estrategia cinco años porque eso tampoco menos de cinco años no vamos a hacer nada estrategia cinco años yo dije bueno pues si conseguimos agrupar del orden de 20 millones de euros estará bien bueno pues entre programas digamos programas agencias complementales y programas y programas de la cooperación descentralizada hemos juntado 49 millones en cinco años es decir casi 10 millones de euros por año hemos invertido en esta estrategia yo creo que bueno es relevante hay que hacer una evaluación de esta estrategia yo leía en el ya no se han sistematizado resultados no se acaba de terminar no se va a terminar porque allí hay una línea de trabajo al final el último acuerdo que se firma con el nuevo ministerio es de 2009 hasta 2009 no se consigue realmente firmar un acuerdo para un sistema de protección social en el marco de esta estrategia pero eso obviamente es una línea de trabajo que va a seguir adelante pero yo creo que la estrategia en sí sí es importante evaluar esos resultados ver de todas las líneas cuáles son las que realmente mejores resultados han dado qué es lo que ha aportado como este sistema que yo creo que sí que se está transformando en marruecos de protección podemos seguir apoyándolo y en este sentido creo que habremos puesto pues una pequeña base para mejorar digamos lo que es la protección la protección de los de los niños marroquíes dicho esto yo creo que si miramos un poquito más allá esto fue en el 2006 bueno ha pasado muchas cosas entre el 2006 y el 2010 es verdad que la reflexión ha ido también evolucionando porque han empezado a salir todos estos estudios sobre que bueno este es el último pero ya ha habido anteriores sobre situación de los hijos sobre podemos decir que hay reestructuración de la familia lo que yo creo que sí que es evidente es que cada vez hay una mayor conciencia de que la migración produce produce costes sociales produce costes sociales serios y produce costes sobre todo para los países de origen cosa que hasta ahora por lo menos no se decía ni quedaba tan claro entonces ahí hay una reflexión que yo creo que con los países de origen hay que hacer para efectivamente ver dentro de esta política que es digamos nuestra política de desarrollo bueno que es la que también digamos en el modelo europeo de decir hay que maximizar lo que son posibles beneficios y minimizar lo que son posibles impactos negativos bueno cada vez estamos trabajando más en la línea de minimizar impactos negativos porque cada vez somos más conscientes de los impactos negativos y ahí podríamos volver a hablar de las de las remesas desde la perspectiva del sur hay trabajos muy buenos digamos que te acaban diciendo que realmente la remesa acaba generando una dependencia que no es digamos buena para el desarrollo del país la remesa como única política económica pues es un desastre entonces yo creo que esta conciencia cada vez es mayor la conciencia de que hay impactos negativos hay impactos negativos en los niños y por lo tanto yo creo que donde más estamos avanzando en los últimos años por lo menos desde la perspectiva de nuestra dirección es en avanzar en estos diálogos con los con los países diálogos políticos en el marco de la Unión Europea normalmente tanto con con los países de América Latina como los países de África ¿qué es lo que aportan estos diálogos? pues yo creo que aportan mucho porque aportan esta conciencia cada vez mayor y cada vez más franca de que bueno el problema no es solamente que usted me ha cerrado la frontera hay muchos otros problemas ligados a la a la migración y que tenemos que abordarlos de una forma digamos coordinada compartida y y más de igual a igual yo creo que en ese sentido se ha avanzado bastante trabajamos mucho nosotros en la en la línea y ahí sí que estoy muy de acuerdo con el profesor Garay de decir tenemos que hacer que la migración sea un elemento pero controlado por los países de origen de sus políticas de de laborales y de sus políticas de desarrollo si conseguimos que la migración se convierta en un instrumento de las políticas de desarrollo realmente diseñado y controlado en beneficio de los de los países de origen entonces habremos avanzado mucho pero es verdad que hoy en día la mayor parte de los países no tienen políticas de migración ni piensan en la en la migración como digamos este elemento que podía ser un elemento estructural de sus políticas de desarrollo yo creo que por ahí podemos avanzar yo creo que eso es una forma en la que por ejemplo el tema de los de los de estos niños que necesitan eso sí lo he visto también en muchos otros foros que necesitan apoyos en las escuelas es evidente todos estos niños que están sin padres y que efectivamente tienen un rendimiento mucho peor eso en el marco de una reflexión sobre la política sobre la política de migración y la política de esos se podía perfectamente incluir una atención específica a estos niños que están digamos en unas situaciones desfavorables debido a la debido a la migración y no diré más porque yo creo que si no de verdad gracias porque la has clavado ya no he entendido ni que decir nada y además muchas gracias porque también has puesto encima de la mesa muchos temas interesantes y casi te diré que me parece muy interesante que la cooperación al desarrollo nos permita también mejorar la cooperación interna que eso ya como ejercicio en este país me parece también muy sano y admirable o sea que ya me parece muy bien pero en este caso como dices que están contentos ya me parece perfecto vamos a cerrar esta sesión dando la palabra a Estela Rodríguez la directora general de integración de los inmigrantes que forma parte junto con lo que explicaba ahora Carolina de la otra pata que planteó una política de acción para gestionar de una manera más inteligente y más responsable y compartida el tema de la inmigración en relación a la juventud de la infancia Estrella Muchas gracias Gemma y buenas tardes a todos y a todas y un placer que la Fundación Carolina me haya invitado a compartir esta mesa con ustedes y también gracias por la iniciativa del estudio que me parece muy interesante voy a empezar con un tópico pero decía la presidenta del Comité Español de UNICE que la infancia no es el problema es la solución ya sé que es un tópico todos hablamos de que el juventud es el futuro cuando nos referimos a cualquier país pero quería empezar por aquí porque tiene mucho que ver con la ideología y el planteamiento con la que hemos enfocado nuestro trabajo y tiene que ver también con una cuestión que has planteado en las conclusiones y es que las políticas tienen que ir dirigidas al conjunto de la población y no solo a la población inmigrante desde esa perspectiva nosotros construimos en el periodo 2005-2006 se aprobó en el 2007 el plan estratégico de ciudadanía e integración era un plan que tiene las políticas de integración que queríamos hacer pero va dirigido al conjunto de la población ahora que estamos hemos evaluado el plan resulta que una de las cuestiones que más recursos en los que hemos hemos aplicado ha sido la educación estaba previsto es decir optamos cuando lo escribimos y se aprobó por apostar por la educación y ahora que hemos visto un poco como ha evolucionado podemos decir que ha sido uno de los ejes una de las áreas que más recursos se ha llevado de la Secretaría de Estado de Inmigración y Inmigración yo les podía hablar cuando hablemos de infancia y juventud de educación de regrupación familiar de conciliación de la vida familiar y laboral de género de familias transnacionales de trata de menores o de la perspectiva intercultural pero son demasiados temas entonces para ser muy concreta me voy a centrar en el tema de la educación y el tema de los menas ya les he dicho que era una política básica de nuestro plan estratégico y que la Secretaría de Estado de Inmigración ha puesto 688 millones de euros desde el 2007 al 2010 esto es a más a más de las propias políticas de educación del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas ¿por qué? porque primero nos parecía que era una política de cohesión social aparte que la integración empieza por la educación es una política de cohesión social porque iba dirigido al conjunto de la población de la comunidad escolar no eran solo medidas específicas para los hijos y las hijas de inmigrantes porque si tú estás reforzando los profesores de apoyo si estás reforzando el número de becas o de libros o de comedor si estás reforzando la formación de los profesores para que tengan competencias en diversidad y sepan gestionar la diversidad de las aulas pues es una política de cohesión social que afecta como les decía el conjunto de la población te ayuda a trabajar la igualdad de oportunidades te ayuda a trabajar la equidad y te ayuda al reconocimiento de las capacidades y esto yo creo que es un tema que para nosotros desde el gobierno de España era importante y que ha sido importante también que dentro de la cooperación territorial hemos podido trabajar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos ya sabemos que aquí hay mucho ruido y que últimamente están saliendo discursos incluso xenófobos pero la realidad es que desde el 2005 al 2010 hemos trabajado en el día a día de una forma cooperativa y de una forma con bastante lealtad institucional con comunidades autónomas y ayuntamientos y hemos puesto en marcha estos programas de apoyo al sistema educativo ¿qué tenemos retos? claro que tenemos retos hay una cosa importante y es que yo creo que en este país no hay discriminación en cuanto al acceso a la enseñanza es universal pero aquí no nos podemos quedar somos conscientes que los hijos y las hijas de los inmigrantes tienen mayor tasa de fracaso escolar o se quedan en el camino y no acceden a la educación secundaria o incluso a la universidad estos son los retos del futuro si queremos trabajar por una sociedad diversa pero cohesionada y estos son los retos que vamos a incorporar en el segundo plan que ya estamos trabajando en el segundo plan es cierto que la mejora de la educación tiene que afectar a todo el sistema es decir no tienen más problemas que no tengan también los autóctonos en cuanto al fracaso escolar quizá está agravado pero es cierto que tenemos que abordar la mejora del sistema escolar en su conjunto ¿no? ¿qué hemos hecho también? para ir investigando ir contrastando nuestras políticas ir dándole un enfoque transnacional en el tema de la educación pues hemos trabajado con la organización de estados iberoamericanos con la OEI con una serie de convenios desde el año 2007 y haciendo una serie de estudios estudios o indicadores de educación sobre la situación de las familias en los países de origen sobre la integración en el ámbito escolar sobre los niveles del absentismo y el abandono hemos buscado puentes entre los hijos recién llegados que se incorporaban a la escuela en España y con los alumnos que se quedaban en Ecuador por ejemplo o en Colombia tratando de que las escuelas también tuvieran bueno pues un contacto los profesores compartieran retos y buenas prácticas y bueno para nosotros ha sido un tema importante porque y lo hemos hecho con todo en todas las ámbitas de trabajo al igual que impulsamos una política pública buscamos algún instrumento también de investigación o de I más D para ir contrastando o ir incorporando buenas prácticas que para el futuro nos ayuden a reformular pues las políticas que hemos puesto encima de la mesa en el tema de educación un elemento importante ha sido también el papel de los ayuntamientos a través del fondo y de los recursos que hemos puesto para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos abordaran este tema pues todos los proyectos que han hecho los ayuntamientos de programas educativos de entorno han sido muy importantes teniendo en cuenta y lo decís en el estudio que estos niños pasan muchas horas solos porque los padres trabajan casi de sol entonces gracias a que han montado espacios o bien los ayuntamientos también las organizaciones no gubernamentales donde estos niños pudieran hacer los deberes pudieran hacer consultas es decir se pudiera reforzar todo ese trabajo yo creo que también son experiencias bastante positivas que han ido ayudando o empujando estos déficits que hay pues en el acompañamiento ¿no? porque la verdad es que los estudiosos te dicen y a mí me llama la atención como uno de los mayores deseos de los inmigrantes es que sus hijos estudien sus hijos mejoren sus competencias y sus hijos mejoren en lo que es la escala social y es un valor muy importante lo que puede aportar la sociedad española aparte de haber venido a trabajar y buscar bueno pues una salida laboral mejor que en su país de origen es pues el sistema educativo es el acceso al sistema público es la equidad en la educación esto es un bien valorado por la población inmigrante se lo transmiten a sus hijos es lo que desean y sin embargo en el camino algo ocurre que llega un momento que hay fracaso escolar o hay abandono bueno una de las explicaciones puede ser la falta de presencia de estos padres o que en la escuela todavía hay algo que no estamos enfocando bien son cuestiones que voy dejando sobre la mesa para decir uno que la ley favorece la equidad y la igualdad de oportunidades que las políticas públicas también que hemos hecho un esfuerzo económico muy importante pero que hay que replantearnos determinadas cuestiones para mejorar en lo que es el éxito escolar y el éxito educativo de estos niños aquí quizá no se haya faltado un enfoque transnacional importante porque bueno la escuela yo creo que se ha adaptado que ha hecho un esfuerzo los profesores y las profesores han hecho un esfuerzo importantísimo para gestionar esta diversidad pero hay cuestiones culturales que muchas veces se desconocen cuando se aborda el trabajo con estos niños hay retos sobre la diversidad que hay que trabajar hemos puesto en marcha también o apoyado a ONGs ayuntamientos y a comunidades sus políticas de infancia y juventud en menor medida con menos recursos que todas las políticas de educación que he dicho que ha sido bueno nuestra joya de la corona pero también ha sido muy importante y esto lo hemos trabajado pues con política social en cuanto a las políticas de infancia y con juventud con las políticas de juventud aquí buscando sobre todo la participación de los niños y jóvenes en las asociaciones juveniles o infantiles que ya existen tratando de buscar en el espacio extraescolar esa relación ese encuentro esa convivencia que hace que prolongue el encuentro y el diálogo más allá de las aulas las aulas se encuentran por obligación pero hay que intentar que en todos estos espacios informales podamos producir también el encuentro o la diversidad entre las distintas jóvenes y niños de distintas procedencias el otro tema es el de los menores extranjeros no acompañados del que quería hablar tema controvertido donde le haya donde aquí podemos hablar desde distintos puntos de vista según quien hable las comunidades autónomas el gobierno central la fiscalía pero en el que hemos hecho un esfuerzo muy importante por garantizar los derechos de estos menores España tiene una legislación garantista protege los derechos del niño y además tiene una política de cooperación con terceros países muy potente lo ha explicado Carolina que promueve la prevención sobre todo desde inmigración yo tengo que decir esto que promueve la prevención de la inmigración ilegal o la inmigración arriesgada es mucho más que esto no solo previene la inmigración es mucho más porque estás ayudando como decía Carolina a fortalecer el sistema público de atención de los países de origen o sea es mucho más importante pero permítanme para que no se me echen luego encima que yo lo hable desde el sesgo de las políticas migratorias bien a partir bueno hemos ido acumulando como país una experiencia muy importante en cuanto al trato de los menores hemos tratado de impulsar con Marruecos y Senegal este concepto de prevención de mejora de la protección y en el caso de que sea factible o conviene el interés superior del menor el retorno asistido de este menor con su familia estos son los tres ejes de la política que desde la Secretaría de Estado de Inmigración hemos puesto en marcha y hemos impulsado cada área tiene un desarrollo distinto el de la prevención no me voy a extender porque lo ha explicado Carolina con todo detalle solamente añadir a lo de Marruecos Senegal donde hemos puesto en marcha un proyecto con la FIAP para trabajar los temas de educación formación y autoempleo entre jóvenes de entre 14 y 18 años además se pusieron en marcha cinco escuelas taller yo no sé si os acordáis lo que significó para este país las escuelas taller hace 25 años o 30 para aquella población juvenil que desenganchada como ahora con un gran índice de paro pero desenganchada del sistema tanto educativo como de la formación ocupacional y se opuso recuperar a muchos jóvenes en situación de vulnerabilidad gente desenganchada pero también drogodependientes es decir un abanico de situaciones de vulnerabilidad y fueron muy importantes para profesionalizar a estos chicos bueno esa misma experiencia la hemos puesto en marcha con el gobierno de Senegal a través de cinco escuelas taller todavía están en marcha no los puedo dar aquí una evaluación fehaciente de cómo están funcionando pero sí que se lo quiero decir para que vean cuál es la estrategia de trabajo el acuerdo con el país de origen no es un acuerdo de repatriación es un acuerdo de cooperación es un acuerdo en el que situamos la persona en el centro del acuerdo si en el que vamos a reforzar y a vincular todas las políticas de cooperación donde nos comprometemos a mejorar nuestro sistema de protección que también tiene carencias depende de las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene una política diferente unas más garantistas otras menos también nos comprometemos a mejorar este proceso y ahora diré cómo y en cuanto al tema del retorno asistido es reconocer que es donde menos éxito hemos tenido es decir cero pero es algo que dejamos ahí que está abierto que pensamos que con todas las garantías es un instrumento que tendrá que funcionar porque es cierto que los perfiles de los menores son muy diferentes empezaron llegando niños de la calle y hoy nos están llegando hijos de abogados hijos de médicos no es generalizado pero alguno hay y el papá cuando viene a un congreso a España va a visitar al niño claro esto a nuestro juicio es intolerable porque es un sistema de protección a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y se está pervirtiendo es generalizado no hay casos suficientes para preocuparnos sí entonces quiero decir que como bien decías los perfiles son distintos van cambiando y nada es homogéneo en el mundo de la inmigración por eso defiendo bueno pues el retorno de estos menores a su entorno familiar toda esta experiencia que hemos acumulado con países y vinculando a la cooperación es algo que hemos puesto en nuestra presidencia encima de la mesa a la Unión Europea hicimos la propuesta de que en la estrategia en el programa de Estocolmo se incluyera una línea que mandatara a la comisión para hacer un plan de acción que tuviera este enfoque la prevención la protección y el retorno asistido la comisión hizo su trabajo y la presidencia española que entonces teníamos el año pasado también como consecuencia de esto desarrollamos un acuerdo que aprobó el consejo de ministros el año pasado de la Unión Europea que tiene 32 medidas y que los ámbitos de actuación en los que vamos a trabajar en el marco de la Unión son el conocimiento del fenómeno ya que no había forma de compartir datos no sabíamos ningún país nosotros por la gran descentralización pero otros países por otros problemas el caso es que éramos incapaces de saber cuántos menores había en el marco de la Unión trabajar la prevención de la inmigración y segura y la trata porque sin perjuicio de las obligaciones de la Unión Europea de dar protección internacional cuando sea necesario deberíamos promover políticas que eviten que los menores salgan de sus países y se embarquen en aventuras inciertas y no carentes de riesgo el tercer ámbito sería la protección y las garantías de procedimiento esto yo creo que es muy importante y España ya ha dicho es un país es un país proteccionista gracias a la ley de protección jurídica al menor la ley de extranjería y el reglamento que le desarrolla otro ámbito son las relaciones con terceros incorporando este tema tanto los diálogos sobre derechos humanos como los de inmigración y promover la cooperación en la misma línea que estábamos trabajando en España y la quinta el ámbito de trabajo es el retorno y la reintegración en el país de origen si es el mejor interés y buscando también pues amortiguar cualquier situación de efecto llamada bien estas son las líneas de trabajo que hemos promovido en la unión después de la experiencia que hemos tenido en España con Marruecos y Senegal ya no cuento lo de Senegal porque ya lo he colado antes en cuanto al reglamento yo creo que el reglamento que desarrolla la ley mejora aún más todos los problemas que hemos ido detectando estos años en el tema de la protección del MENA saben que es un tema controvertido que teníamos distintos planteamientos con fiscalías o de distintos territorios o las delegaciones del gobierno y con las comunidades autónomas creo que en el tema de protección queda redondo que se han incorporado mejoras muy sustanciales como es el derecho del menor a ser cuchado que ya estaba pero ahora queda claro a ser informado y a ser representado además vamos a poner en marcha un protocolo dice el reglamento que la Secretaría de Estado de Inmigración va a impulsar un protocolo integral que vamos a trabajar con todos los implicados en este tema con la fiscalía con política social con exteriores con el Ministerio del Interior y que cuando lo tengamos tendremos que contrastar y validar con las comunidades autónomas porque hay temas que les afectan vamos a intentar mejorar pues todos los sistemas que tienen que ver con la localización que tienen que ver con la identificación de ese menor que tiene que ver con la determinación de la edad con la puesta a la puesta a disposición del servicio de protección con la documentación y sobre todo con el tiempo de la protección también hay comunidades autónomas que en cuanto tienen al menor decretan el abandono y automáticamente protegen y hay comunidades autónomas que los tienen en un limbo indeterminado bueno queremos acabar con todo esto y tratar de mejorar y homogenizar los temas de protección y no les oculto que queremos también en la medida de lo posible retornar al menor con su familia cuando sea lo más adecuado bien yo solamente para terminar hacer algún tipo de reflexión porque yo creo que el tema de la infancia y la juventud es un es un tema vital vimos todos hace unos años la explosión en Francia en los barrios ¿no? de personas que al fin y al cabo eran franceses porque cuando un inmigrante deja de ser inmigrante son cuestiones que nos tenemos que plantear que el origen de las personas no las puede condicionar eternamente durante tres o cuatro generaciones entonces este es un tema clave importante también para desde donde enfocar las políticas de integración y desde donde enfocar el trabajo ahora hablamos de la educación y de los problemas que se pueden encontrar la población infantil pero también es verdad que hay que tener en cuenta todos estos adolescentes que están llegando en la reagrupación familiar que entran de repente en el sistema educativo o en el barrio o y no no sabe si son de aquí o son de allá que no vienen por su voluntad que lo reagrupan los padres después de haber estado diez años sin vivir juntos con una tutela a distancia y en manos de otros familiares bueno esto nos tiene que condicionar las políticas de integración que pongamos en marcha las que hemos puesto han resuelto yo creo que esta primera acogida pero ahora tenemos que identificar con mucha claridad cómo tenemos que trabajar la igualdad de oportunidades y la equidad pero teniendo en cuenta con qué perfil estamos trabajando yo les decía antes que determinados discursos y mensajes no ayudan se está haciendo mucho ruido en este tema yo creo que España socialmente ya no hablo de ningún gobierno ni nosotros ni las comunidades no digo socialmente los ciudadanos españoles han hecho una buena acogida teniendo en cuenta que el proceso fue rápido que impactó directamente en todas nuestras estructuras sociales y creo que estamos en un momento difícil y complejo que se puede que puede de cambio de tendencia que puede dar al traste con esta primera buena acogida y que puede en un momento duro de crisis importante económica con un nivel tan alto de desempleo que al final provoquemos las diferencias entre unos y otros y la lucha por los recursos aquí deberíamos seguir siendo firmes como lo hemos sido hasta ahora y la clave para ser firmes es solo pensar que tenemos una sociedad diversa y plural ya está que te hace falta tener instrumentos para saber gestionar esta diversidad pero ya está es decir que las políticas activas de empleo van dirigidas a la población en desempleo da igual el color de la piel o de donde proceda esa persona que las políticas de educación van dirigidas al conjunto de la población y así sucesivamente por enumerar todas las políticas públicas porque si no dentro de 10 años el informe sobre infancia y juventud será diferente no hablaremos de cómo están los niños y las niñas en su país de origen ya ni tendremos tiempo para hablar de esto porque el conflicto habremos instalado el conflicto social en la sociedad entonces creo que es muy importante y os agradezco que pongáis el tema de la infancia y la juventud encima de la mesa porque creo que sí que es el reto del futuro Bueno, has puesto encima de la mesa un reto no poco fácil para las políticas públicas pero para eso están para dar respuestas y no generar más problemas tenemos margen para hacer una ronda de preguntas por lo tanto os invito a preguntar a todos nuestros expertos ponentes sí que os pediría que os presentarais y por favor que fuerais lo más breves posible A ver Hola primero de todo bueno para Carolina yo llevo más de 10 años en este tema y es cierto de que sí quería felicitar y me parece bien que muchas veces cuando nos vienen las administraciones hay la crítica y la crítica de vamos a tirarnos a la caballería en estos años realmente de estudios sobre el fenómeno de menores no acompañados he visto todo el proceso y es cierto que la política llevada a cabo en cooperación es una excelente política y por eso yo creo que se tiene que reconocer y felicitar deciros de que excelente de política por el cambio que dio es decir cuando esa política y es así se movía ¿no? para intentar solucionar el problema de los menores no acompañados que teníamos aquí dio la vuelta pensó analizó ciertamente bueno con personas que llevaban muchos años en terrenos como fue Meme pero realmente ha podido hacerlo es algo que ahora se va a tener que evaluar eso es cierto pero ha sido un camino adecuado para hacerlo nosotros bueno mañana uno de los temas también es eso como este tipo de cooperación no solo hacerlo en Marruecos que yo creo que ha sido una prueba piloto interesante pero para poder exportar a otros países seguramente con más dificultades y veremos cómo se puede hacer pero sí que es un buen camino a tomar eso en cuanto a Carolina que en cuanto a Estrella en el tema de la educación como estamos hablando de cooperación sí que nosotros con Arianna cuando hacíamos este trabajo de campo en Marruecos nos planteábamos qué podía hacer la cooperación en cuanto a los hijos y hijos que se quedaban allí y sí que Arianna no ha tenido tiempo ni muchísimo menos de poderlo explicar pero sí que nosotros preparábamos que creíamos que se podrían preparar ciertas estrategias de llegada es decir desde origen preparar cuando los procedimientos y los procesos y los tiempos de la agrupación son muy largos por tanto cómo preparar esa llegada en cuanto a la formación en origen de la lengua de ese menor en cuanto a la cultura de donde va a venir ¿por qué? porque después nos encontramos que cuando llegan realmente el drama con lo que con lo que nos encontramos y sobre todo en aquellos países como es el caso de Marruecos con una lengua absolutamente diferente por tanto preparar ese camino ¿vale? en cuanto a la educación aquí sí que es cierto que cuando Arianna hablaba del tema de la reagrupación la coordinación en cuanto el allá y el aquí es decir preparemos el camino preparemos la llegada para no tener a esos menores y en eso estoy de acuerdo estrella en unos itinerarios casi de exclusión que estamos forzando a esos menores en la escuela actual nuestra y en cuanto a la repatriación que aquí sí que ya hay en cuanto de los menores no acompañados cuando hablabas del retorno asistido lo que preocupa y lo que nos ha preocupado siempre es el retorno asistido sistemático para todo tipo de menor sino que nosotros abogamos por el retorno y mañana hablaremos de ello seguramente de un retorno educativo de un retorno que no es la administración quien tiene que determinar si ese menor tiene que ser retornado sino que son los profesionales que trabajan diariamente con ese menor que valoren realmente si ese menor es lo más adecuado para que sea de vuelta ¿por qué? porque primero está la voluntariedad del menor que la tenemos que tener en cuenta y la otra el acuerdo con la familia quiero felicitar la exposición del investigador y economista Luis Jorge y al mismo tiempo preguntarle a doña Estrella Rodríguez acerca del nivel de inversión que hace para costear investigaciones del tema infancia juventud inmigración en la mañana se ha dejado entrever de que las investigaciones realizadas hasta la fecha son iniciales y cuentan con muy poca muy poco apoyo de las administraciones y quiero preguntarle si su dirección tiene dispuesto el financiamiento para investigaciones sobre este tema bueno yo tengo una 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 pregunta directamente a Estrella y es la siguiente yo soy colombiana y el trabajo que digamos que he venido realizando en los últimos años es sobre temas migratorios no solamente desde destinos sino también desde origen y durante digamos este tiempo que he recorrido estas comunidades yo veo que muchas de las acciones de la cooperación han estado destinadas a la cooperación al desarrollo tipo de inversión remesas asociaciones proyectos productivos pero el tema en particular en el caso de Colombia con infancia y juventud quisiera saber qué iniciativas hay porque al menos en el origen no conozco digamos programas similares a los que pueden estar haciendo en Marruecos Buenas tardes soy Cristina Manzanedo de Entre Culturas y Pueblos Unidos quería preguntarle dos preguntas una a Carolina si podía mencionarnos algún otro programa de estos últimos años de la cooperación española como el programa de Marruecos programas que pueden darnos luces de lo que podía ser ir abriendo camino en el ámbito de migración y desarrollo algún otro que merecería la pena señalar que pudiera dar alguna luz y quería preguntarle a la señora Rodríguez Pardo ha mencionado usted en ámbitos de infancia en España los menores no acompañados y los ha mencionado también los menores reagrupados he echado en falta los menores españoles o extranjeros cuyos padres están en situación irregular y en donde está entrando en conflicto el derecho administrativo a la expulsión de estos progenitores con la situación de estos niños con el derecho a vivir en familia si tenía alguna cifra de qué volumen de cuántos casos hay y de cuál está siendo la política es un ámbito en el que no hay bueno si podía alguna reflexión sobre este ámbito de infancia no migrantes ellos pero sí sus progenitores en situación irregular gracias hola buenas tardes mi nombre es María Fernanda Moscoso y yo tengo también una pregunta para Estrella Rodríguez a mí lo que me parece preocupante es que por una parte el discurso del Estado habla de una educación inclusiva igual para todos y para todas y sin embargo las investigaciones en la comunidad de Madrid indican que existe una tendencia cada vez más marcada a separar a los estudiantes por su condición étnica es algo que no me estoy inventando existen mapas en donde se lo puede ver claramente en unos institutos en unos centros escolares están los estudiantes digamos de españoles y de clases medias medias altas y la tendencia es de segregar en otros institutos centros escolares a estudiantes extranjeros españoles de clases medias bajas y gitanos entonces me parece que entre el discurso y la práctica hay una brecha importante no me estoy inventando son digamos los resultados de las investigaciones de varios grupos de universitarios españoles entonces y es clarísimo además me gustaría saber cuál es ese vacío y qué se puede hacer en contra de esa tendencia que está llevando al camino contrario al que su discurso acaba de un poco de señalar empiezas por favor Carolina y acaba esto ya que tiene la acumulación así como más de preguntas poquitas preguntas ¿alguna otra política en el ámbito de inmigración y desarrollo? pues si las conocéis todas tengo que contar yo diría que quizá lo más lo más relevante en el ámbito colombiano todos los programas que que han que han hecho desde desde como se llaman los los de Lérida ¿no? de de proyectos productivos con trabajadores circulares con trabajadores temporeros yo creo que eso es un ámbito en el que sí ha habido digamos ciertos ciertos resultados ¿no? por lo por lo demás hay varias líneas de trabajo pero que yo no creo que ese sea el el tema ¿no? estamos hablando de estamos hablando de infancia entonces en el ámbito de la infancia es verdad que yo no tengo esta experiencia que que no sea que yo creo que es bastante rotunda la estrategia que montamos en en Marruecos no no hay otro ámbito y yo creo que no tengo ninguna más así que a ver en cuanto al tema de la educación de los hijos yo estoy de acuerdo que podríamos establecer estrategias de colaboración con los países de origen para para prever las llegadas y trabajar previamente es decir generalmente los padres las madres tardan un tiempo en proceder la reagrupación bueno pues porque tienen que renovar la primera tarjeta tienen que asentarse bueno sí que sería bueno que trabajáramos en cooperación con los países de origen para ir acompañando estos procesos yo creo que es un paso más yo decía antes también hay que tener en cuenta que yo decía cómo se ha producido la inmigración en este país hemos resuelto casi las cosas por intuición que no es como otros países europeos que han tenido una experiencia migratoria de 30 50 años algunos esto ha sido 15 años y de golpe creo que hemos respondido razonablemente bien tanto sociedad como estructuras administrativas ahora hay muchas cosas por hacer hay una población asentada que va a permanecer aquí y que te plantea retos por supuesto y esto es una buena una buena medida en cuanto al retorno asistido sistemático bueno pues no sé dónde está el sistemático el retorno asistido está en los papeles pero lo de sistemático cero 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 me estoy refiriendo a los tres últimos años escuchemos uno a los profesionales ya la ley te está diciendo que tiene que ser caso a caso es decir el propio sistema es garantista intervienen muchos actores interviene el fiscal ahora puede tener el menor también de tutela judicial es decir pues y se escucha al menor ahora yo quiero también decir una cosa o la voluntad del menor no es igual a interior superior del menor entonces creo que hay que escuchar al menor en el proceso y luego tomar decisiones que podríamos cumplir si pudiéramos pero que no podemos cumplir conocemos casos de niños llorando por querer retornar a su país bueno no podemos pues yo creo que esto yo creo que hay que abordarlo viendo que es poliédrico y que hay muchas realidades que no es uniforme porque si oímos hablar determinados informes o algunas organizaciones da la sensación que bueno yo me dedico a la integración pero voy a mesas redondas y me tratan como si estuviera ahí permanentemente yo misma expulsando a los menores todos los días bueno en fin para matarme la broma pero no le puedo decir una cifra claro que invertimos en estudios hacemos este con la OEI tenemos otro convenio con el Consejo de la Juventud de España para trabajar los temas de diversidad y tenemos distintos acuerdos con universidades cada año elegimos unos temas distintos le puedo decir pues en infancia y juventud hemos invertido tanto según la realidad o lo que nos parece que necesitamos conocimiento porque nos pues así encargamos un estudio no solo los de la Dirección General sino en el marco en la Secretaría de Estado también está el Observatorio Permanente de la Inmigración que sí que tiene una serie ya sistemática y permanente de estudios porque los nuestros desde la Dirección General son más puntuales pero el OPI bueno pues yo creo que ahí tiene un trabajo importante y una serie y una colección ya de estudios importantes que está al alcance de todos ¿no? Bueno el tema de los menores los hijos cuyos padres están en situación irregular yo no tengo cifras pero dudo que se expulse algún padre puede que alguno haya pasado no voy a decir que no porque ahora me van a salir con fulano y me engano y voy a quedar fatal pero generalmente cuando detienen a alguien porque le piden los papeles está en situación irregular y le detienen estas cosas se comprueban y estas personas vuelven a su casa en horas quiero decir que bueno las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado intentan cumplir la ley tienes que tener un título para vivir en este país un permiso de residencia y trabajo pero la verdad es que si tienes aquí viviendo hijos escolarizados vamos sería muy extraño que expulsaras a los padres y dejaras aquí solos a los hijos y en cuanto a la a la segregación mira uno las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en educación y distintas sensibilidades por no decir ideologías y prioridades dos hay un problema real y es que también va por concentración en barrios es decir se escolariza en función de donde se vive y muchas veces la población inmigrante se concentra donde la vivienda es más barata que suelen y esto te condiciona el acceso a unos determinados centros que las autoridades educativas deberían ser más sensibles y tratar de equilibrar las situaciones sí yo que siempre he estado en contra pues de la concentración de inmigrantes en un solo centro cuando he leído algunas buenas prácticas de un centro con 80% de población inmigrante y los resultados académicos son buenos pues me he desconcertado creo que en el fondo también si ese centro escolar tiene buenos profesores y tiene recursos se puede abordar también aunque haya un 80% de inmigración o de niños y niñas de muchas culturas se puede abordar con cierta calidad por principio claro que no me gustan los guetos ni las concentraciones y me encantaría que se pudiera acceder yo creo que los que hay que obligar a los concertados si se financia con dinero público hay que obligar a los concertados a tener más número de hijos hijas inmigrantes esto debía ser una política clara de la autoridad educativa pero aquí te enfrentas unas comunidades autónomas lo hacen y otras no voy a dar una palabra pero si me permite voy a usar un momento para explicar un caso que me parece interesante sobre lo que comentaba ahora Estrella que es el caso de la política educativa en Vic que no sé si le suena pero es una ciudad que está allí por el norte de Cataluña para evitar la concentración de los inmigrantes en algunas escuelas el ayuntamiento de Vic mantuvo una política de distribución y dispersión de todo el alumnado en proporción a todas las escuelas públicas de la ciudad con que la concentración de los inmigrantes en algunos barrios era muy clara lo que hacía el ayuntamiento era coger un autobús y distribuir a los diferentes alumnos de origen extranjero en las diferentes escuelas esto se ha acabado construyendo como el discurso de los niños de los inmigrantes van a las escuelas en autobuses los nuestros no y esto explica seguramente que en Vic Plataforma por Cataluña es en estos momentos la segunda fuerza más votada es decir que aparte de la política pública hay que trabajar muchísimo en el discurso que explica la política pública porque no explicarlo estamos cayendo en construcciones francamente preocupantes yo me cago aquí pero es que me ha parecido que era el ejemplo siempre va a mí muy bien para explicar como a veces nos perdemos un poco en los objetivos ya simplemente es ahondando en lo que decía Estrella que tiene razón sobre la expulsión de los padres que están en situación irregular de hijos españoles desde el año desde perdón desde abril de este año hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara que es un derecho contemplado por el artículo 20 del tratado vamos del convenio del tratado constitutivo vamos después de la de la última de las modificaciones era el antiguo 15 si mal no recuerdo 19 de tal manera que no puede ser sometido a expediente de expulsión porque se atentaría contra los derechos del niño siempre y cuando concurra una condición que el niño dependa económicamente o afectivamente del padre es decir que sea un padre si el padre está separado del niño lo tiene abandonado evidentemente puede ser objeto de expulsión es la vinculación entre la educación el mantenimiento y las relaciones paterrofiniales efectivas con el niño en España lo que ha habido es otro problema distinto y es probablemente lo que ha surgido en alguna ocasión y sobre naturalmente hemos tenido noticia la fiscalía es que había históricamente o hace unos años determinados países iberoamericanos que no reconocían a sus hijos a los hijos de sus nacionales nacidos fuera del territorio nacido no les reconocía su nacionalidad y eso provocaba una situación en la que efectivamente España reconocía provisionalmente la nacionalidad porque no podía ser inscrito en el correspondiente consulado pero vamos según tengo noticia en la mayoría de estos países se ha modificado incluso a nivel constitucional como ha sido Ecuador y ya sí que pueden ser inscritos en sus respectivos consulados desapareciendo por tanto el problema que existía en todo caso todo niño español o europeo de la Unión Europea que sea dependiente del padre aunque esté en situación regular no puede ser expulsado y esta doctrina ya estaba en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpretando el artículo 8 de la convención lo que pasa es que no era tan radical o tajante como ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea Muchísimas gracias por complementar la explicación nos hemos pasado diez minutos del tiempo creo que es casi como de agradecer porque las ponencias han sido muy interesantes las preguntas también y yo creo que hemos complementado toda la mesa muchísimas gracias y ya dejamos paso a la sesión de conclusiones gracias gracias